Gordos que andan apurados Gordos y cargados de paquete Eligen de candidatos Pa' pisarle lo cual es Otro que ando pa' arriba Y hacer el propio asombro Que dentro de la barriga A descansar el hombre Ay, ay, como se viaja Que en la barriga no lo guarda En la mitad de pasillo Se planta como un pegote Suele ser sobrevido Que van pichando un lejos Otro que ando pa' arriba Pa' mirar a la canela Hoy pegué la sienta en frente Pa' levantar a la unidad Ay, ay, como se ve la cara Y el templado no lo guarda Damas, ay, que no se corren Por más que le grite guarda Y en el pasillo se pone Con el corte de espalda Viene banda Ya el pantalón se la toca Y con pleno y compilio Igual le doy a la boca La patala que me dio Ay, ay, como se ve la cara Y el templado no lo guarda Algunos viajan dormidos Con la cabeza colgada Y el cuarto tiene un deseo Que van a cerrar La dama que van parada Reparten guiñada Pues suelen saber Que querían los quejas pides Hay los prometidos Que van a caer Hace de vencer a tiempo, a este monumento, en todo la mar Pero si no le haces caso, este gran corazón llega al pasar Buscar que la fe en el mate, y todo el mate es un caracal Vendedores de revista, de naipes, canta y pasita Vendedores de contada, de paseada en la canina Que por eso terminó, canta y pasito, canta y pasito Gracias por el amor, gracias por la atención Gracias por la... ¡Gracias! ¡Gracias!